Y hablemos ahora del fútbol fémino, también del Cali y del América, porque se realizó en territorio sureño el físturo calendario de la Copa Libertadores de América que será del trece al veintiocho de octubre y donde estará presente Telepacífico Noticias y nosotros para registrarles emisión tras emisión lo que va a ser esta serie fémina de Copa Libertadores. El equipo del Deportivo Cali ha quedado en el Grupo A y su gran rival y complicado por cierto será el actual campeón Corinthians de Brasil mientras que el América encravece el Grupo D donde enfrentará a Santiago Mornich y a dos rivales por conocer, uno de Perú y uno de Venezuela Vamos a los gráficos Detallen los gráficos, Grupo A Corinthians, Olimpia Old World Ready de Bolivia y Deportivo Cali El Grupo B, Ecuador Ecuador 1 por definir Defensor Sporting, Boca Juniors y Ferroviaria de Brasil. El Grupo C, Palmeiras Universidad de Chile, Ecuador 2 por conocerse y Libertad Impeño de Paraguay. El Grupo D, América de Cali de Andrés Usme, el equipo de Venezuela por conocerse y el equipo de Perú y Santiago Mornich, el equipo de Chile. Estaremos a la expectativa de lo que serán los horarios el fístolo calendario porque le reitero, Telepacífico les llevará a ustedes en vivo y en directo desde Ecuador los compromisos correspondientes al actual campeón en la América de Andrés Usme y al actual subcampeón en el equipo de John Albert Ortiz, el Deportivo Cali La Maruelita Esquiel se convierte en ilda C. Cu dawn, la Maruelita Esquiel se moviere un salto de la Ciudad, el equipo de